La gente es el perro de una tercera, yo no ando en gente, tengo faldo, y acá 347, conmigo no porque en el trasero palomo en sí yo te hago los boquetes, de mucho lo arrete con tu oreja, te voy a dejar sin ella, vos te notas por el coce y el bimbi por tu colote lo acoteja, ponte activo, buen palomo, que yo te arrelleno de plomo, bajé con dinamita y tú te ahomo de nosotros, ¿quiénes somos? Somos los animales, animales, muy bestiales, porque nosotros te desplomamos las médulas espinales, ellos son chifanales, pero de avispas, goterón con canales de media abeja, que acotó la teñita, bueno, tú me viste para que tú le llegues a la baila que bajé con una perra, con 40 perritos. Nunca bote, yo bote, boterón.